Música Es un torneo lindo y sobre todo para mi y para algunos que no tuvieron la posibilidad de mostrarse Es un incentivo y una gran oportunidad Creo que los equipos obviamente al jugar contra Argentina se motivan Van a salir a jugar el partido de su vida Nosotros tenemos que estar concentrados Y ahora acabo lo que vamos a entrenar Y si hacemos bien eso y estamos concentrados Vamos a ganar Música Música Si me siento a punto de revansar Si recibo las señales Que siempre me da Bueno, creo que todos los partidos hay que ganarlo No se puede subestimar nunca al rival Y bueno, creo que va a ser duro Ya que creo que todos los equipos van a querer mostrar Así que bueno, la verdad que hay que ir con confianza, convicción Y no dar nada por ganar Música Música Más que nada, disfrutarlo El campeonato Tanto de probar la cantidad de minutos posible y de la mejor manera Música Hay que ir a saber que vamos a representar al país Y a tratar de poner el país lo más alto posible Como se hizo siempre Así que a disfrutar esta oportunidad que nos dan Y a pasarlo bien El rugby se viene desarrollando en todo el mundo Y creo que ellos no se quedan atrás Así como nosotros crecemos Y ellos también Así que puede ser que las brechas sean cada vez más cortas Pero nosotros tenemos que pensar en nosotros En nuestro sistema En nuestros jugadores Y plantear los tres partidos de la misma manera De ir a por nuestro juego A ser protagonistas Música